Te juro que te siento pequeña y delicada Y es un dulce narcótico maravilloso saber que me amas Tu cuerpo y mi cuerpo así interesadas en boca a boca No quedo despacio mientras me cuelgo a tu cintura Y voy jugando a buscar la locura Y te molestaré que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel y bésame Y bésame, como árbol no sabes, sospeche Défórame y bésame, y dime de tus labios que quieres volver Abrázame y bésame, aun démonos despacio y luego quédate Quítanos la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel y bésame Y bésame, como árbol no sabes, sospeche Défórame y bésame, y dime de tus labios que quieres volver Abrázame y bésame, aun démonos despacio y luego quédate Rodrigo y Rodríguez La ropa que nos viene bien Y bésame, aun démonos despacio y luego quédate Rodrigo y Rodríguez ¡Suscríbete al canal!